Seré en la carta por la mitad, antes de terminar Yo sé que esto puede ser, algo más Doble las alas en esquinas para hacer, que pase comprender Que no volveré a tener, otra oportunidad Como un avión, de papel Que se volvió, fue porque El cielo, eras tú Estábamos tan cerca de la luz El tiempo, te hará mirar atrás Solo veo la oscuridad, solo porque tú No estás Dijiste que ya nunca ibas a volver Yo no volveré, no volveré a caer No volveré a fallar Como un avión, de papel Que el símbolo, fue porque El cielo, eras tú Estábamos tan cerca de la luz El tiempo, te hará mirar atrás Yo solo veo la oscuridad, solo porque tú Dame una razón Dame una razón Dime si era yo Oh, mi corazón Oh, mi corazón Pensaba que tú Me dejaste aquí Sé que no es así Oh, mi corazón 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 thick El cielo, eras tú Estábamos tan cerca de la luz El tiempo quiere mirar atrás Porque solo veo su oscuridad Solo porque tú